Ajá, Marache, no sabía que estabas por aquí, pero me alegro que hayas venido. Bueno, la verdad, le dije a Enrique que no te llamara porque estamos tocando temas muy espinosos, Susi. Ramón quiere la totalidad de su dinero. Dice que lo necesita con urgencia, mi hija. Anda, ¿y eso para qué? Porque hice contactos con una agencia de rescate que ofrece helicópteros especializados en esa modalidad. Imagínate, Susi, tienen radares portátiles, alarmas computarizadas, detectores de huellas, rastreador de olores. Tal parece que es lo último que ha salido al mercado en materia de equipos de rescate. Bueno, eso es lo que el papi me ha informado y tú sabes cómo es el de detallista a la hora de comparar. Ah, entonces necesitan la plata porque se van a explorar. Bueno, yo tenía entendido que al menos por ahora el asunto de la búsqueda iba a quedar paralizado. Bueno, ese era el propósito que nos habíamos hecho, pero claro, solo porque no sabíamos de la existencia de estos equipos. Ven, Lea, que aquí están todos en la terraza. Levita, mija, pero qué bien te veo con ese peinado tan moderno y los ojos al descubierto. ¿Acaso tu marido está de viaje? Yo me separé de Raimundo, Susi. Eso es lo que vengo a contarles. ¿Cómo? ¿Y eso cuándo fue? Justo por estos días. Finalmente mi papá y mi mamá comprendieron la situación y decidieron apoyarme. Oye, pero lo cuentas con un entusiasmo. Hasta se diría que estás feliz. Feliz no es la palabra adecuada, pero para ser sincera sí me siento liberada. Ahora veo el mundo de otro color. Es menos negro, supongo, ¿ah? Yo sé qué quieres decirme, Enrique. Anda, mijo, qué chiste más pesado, ¿eh? Pero no te preocupes, Susi. Yo sé que todo el vecindario tiene algún chiste sobre mis ojos. Eso ya se había vuelto lugar común. Hasta Diosa un día me dijo algo relacionado con el tema. Tal vez será por eso que no quiero volver a saber nada de Raimundo. Al menos por ahora. Fíjate tú cómo son las ironías de la vida. Esta muchacha no quiere saber nada de su esposo. Y yo, pasando angustia por recuperar a Olivia. Siempre es que los tiempos han cambiado, Susi. ¿Pero cómo? Olivia sigue perdida. Bueno, solo hemos recibido vagos rastros de su paradero. Unos lentes deportivos y unos crepos dorados. Enrique, por Dios, mijo, fíjate en lo que estás diciendo. Los crepos no eran de Olivia, sino del camello, que la conducían. Eso es verdad. Los pelos eran de camello. El papi logró hacer la distinción utilizando el tacto y el olfato. Bueno, pero en síntesis, ¿qué se sabe? Nada. Solo que Olivia no aparece. Y yo no me conformo. Por eso pienso salir en una excursión, para ver si encontramos indicios. Es mejor que no te hagan muchas ilusiones, Ramonacci. Yo conocí un caso parecido al tú. Y todos los esfuerzos que se hicieron resultaron totalmente inútiles. Ay, ese mismo caso lo conocí yo. Es mejor que te tranquilices y te olvides de Olivia para siempre. Al principio será un poco difícil, pero luego empezarás a aceptar tu nuevo estado emocional. Y quién sabe si más adelante encuentres otra compañía para el resto de tus días. ¿Y tú crees que eso sea posible, Ledita? Tú no te imaginas los alcances de la Visconti, mija. Yo no podía creer lo que estaba ocurriendo delante de mis propios horas. ¿Pero por qué, tía? ¿Qué fue lo que pasó? Niña, esa muchacha prácticamente apercolló, óyeme bien la palabrita, apercolló a Ramonache Juliao, un hombre maduro y cuasi casado, porque la muerte de Olivia no es lo hecho real todavía. Maduro y todo Ramonache todavía tiene su gracia, tía. Para mí es un hombre bien plantado, agradable, simpático y platudo además. Eso es lo grave, Soba. Justamente eso es lo grave. No, 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 pero ustedes sí son terribles. Pobre del que caiga en sus garras. Mira, el cuento de doña Susi está un poquito acalorado. Si te quieres acercar a la realidad de los hechos, quítale la mitad. Ay, nena, nena, no me vas a decir que no te fijaste la forma como Ledy le habló a Ramón. Hasta un monje cartujo hubiera notado sus intenciones. Bueno, sí, Leda fue un poquito especial con Ramonache, pero tenía un motivo que tú desconoces, mami. Leda entró a formar parte de un club para parejas separadas. Ella me lo dijo cuando salía. Y seguramente lo que pretendió con Ramonache fue reclutar un nuevo socio para la organización. ¿Quién sabe? A mí ese cuento me suena muy reforzado. Pero seguramente Leda se dio cuenta que estaba actuando mal y se inventó esa historia a última hora. Ah, bueno, si no me quieres creer, no me creas, pero no es juicios apresurados. Menchi, menchi, mi vida, la experiencia hace maestros. Déjame a mí los pronósticos que yo no cometa un solo error, porque me pesco las intenciones en el aire. Perdón, niña Susa, hay un señor que quiere hablar con usted. ¿Dijo cómo se llamaba? No, ya preguntó por don Quique. Cuando le dije que no estaba, pidió hablar con uno de sus padres. Y como el doctor Lavalle no está, pues yo le dije que la iba a llamar a usted. ¿Para qué será? Déjame voy a atenderlo, ¿eh? Ay, prima, yo estoy temiendo lo peor. Yo sé que ese tipo tiene que tener relación con la demanda de mi hermano. Ay, no sé, he tenido unos días de tanta preocupación. Me siento como la traicionera número uno de mi familia. Ay, menchi, por favor, no hables así. No, pero es que no es exageración. Analiza las cosas y verás. Yo sé cuáles son los planes de Arturo San Clemente y no he tenido el valor de comunicárselos ni siquiera a mi mamá. Bueno, pero es que las cosas no son tan fáciles, ¿no? Mira, cada vez que veo llegar a Quique tan pálido y tembloroso esas sesiones de psicoanálisis, me siento que me desborono por dentro. Ay, ¿tú qué me aconsejas, prima? Los pongo a todos sobre aviso. ¿Sabes qué? Yo creo que en realidad eso es lo mejor. Hemos sido demandados. Estamos ante el paredón público. Mañana la paternidad del Quique será del dominio popular. Dios mío, no sé para quién será más duro el golpe, si para Enrique padre o para Enrique hijo. Solo esto nos faltaba. Y a nada peor nos puede suceder. Ay, no, no es así, hijo. Fíjate que el Quique logró dormir al seco nos tranquilizaste. Él ahora lo que necesita son palabras de respaldo. Qué drama tan terrible, Menche. Y pensar que detrás de todo esto está Arturo San Clemente. Eso no se lo voy a perdonar jamás. Bueno, ya se enteraron. El sobre con la citación ya tuvo que haber llegado a su destino. No necesito estar en la casa de los Lavalle para imaginarme la situación. Toda la familia debe estar triste y consternada contemplando al joven padre, que también se tuvo que haber trastornado, claro. Epa, ¿y usted por qué habla así, doctor? Cuénteme, ¿qué tiene contra los Lavalle? Contra los Lavalle en particular nada. Es contra la clase de gentes que ellos representan. Acabo de enterarme del caso. Tenemos que unirnos, tenemos que hacer algo para ayudarle a Quique. Este es el único país del mundo donde se cometen semejantes atropellos. En Grecia, en el Japón, en Suiza, en Francia y en España. Las cosas se manejan de una manera menos violenta. Yo lo digo porque he viajado lo suficiente y en mi calidad de turista he visitado muchísimas cárceles de menores donde la situación... Ven, ven conmigo, papi, que tus palabras solo sirven para aumentar la consternación. Ven conmigo, hijo. Yo soy incapaz de importunar al tío Enrique con mis problemas económicos en momentos como este, prima. Yo mejor mañana vuelvo a los Estados Unidos y, para concretar mis cuentas, regreso dentro de un mes. Será algo que te agradeceremos mucho, este. Suponiendo que ya llegó la citación para el juzgado, ¿qué es lo próximo que va a suceder? Bueno, habrá una reacción de la familia. Es posible que contraten un abogado, que hablen con sus amigos o que traten de mover sus influencias, pero esto de nada les va a servir. Yo estoy muy pendiente de cualquier movimiento en falso. Es más, esta noche pienso ir a hablar personalmente con doña Susy Borda de Lavalle. A mí me parece que a usted se le está yendo la mano, doctor. Está bien que quiera ayudar a Diany porque ella necesita la plata para el pelado, pero tampoco es para que se ponga a fastidiar la familia de Lavalle. Ellos son una familia de bien, ¿sí o no, mamá? Puede que don Enrique y la niña Susa apechiquen mucho a sus hijos, no voy a decir que no, pero ellos son incapaces de robar un solo centavo, ¿sí o no, mamá? ¿Quién sabe, hijo? Caras vemos, corazones no sabemos. ¿Una carta? ¿Una carta? Sí. Esta es la letra de Pedro Lavalle. Cuando él quería, la hacía menudita, menudita. No, pero yo no puedo leer, viejo Pancra. Estoy muy acobardada. ¿Quién sabe qué diga ese papel? Yo creo que es mejor no leerlo. Vamos, nada de eso. Siéntate ahí. Respira profundo y vamos a poner mucha atención a lo que dice esta carta. Vea, es una carta de Pedro Lavalle para su hermano Enrique. Dice así. ¿Usted por qué me dijo eso delante del doctor San Clemente, mamá? Es que acaso duda de los patrones. Virgen de la Candelaria, yo ya no sé ni qué responderle a ese pelado. Óyeme, el gallito pasó toda la bendita noche en una sola preguntadera. ¿Sabes qué creo, Pancra? Que él está sospechando lo que tú y yo ya descubrimos. Ah, Tulita, esas son ideas tuyas. El gallito no sabe nada, ni tú tienes por qué decírselo. Hasta que veamos la forma de hacer valer esa herencia. Yo esta tarde voy a ir a hacer unas consultas y nos vemos después. Bueno, entonces yo me voy a trabajar. Pero ¿sabes qué? Desde ya estoy sufriendo. Te pensás qué cara es la que voy a poner cuando me encuentre. Frente a frente con don Enrique. Buenos días, patrón. Buenos días, Tulia. ¿Te noto algo preocupada, mija? ¿Será que tengo motivo? Ya sé a lo que te refieres y tengo algo que decirte. Ya fuimos notificados por el juzgado y vamos a tomar cartas en el asunto. Tan pronto se compruebe que el hijo de Diana es verdaderamente mi nieto, no dudaremos en apoyarlo. ¿Entonces él no cree que Enriquito sea hijo de don Kiki? ¿Él me cree una mujer capaz de decir estas mentiras? Solo esa humillación me faltaba, Gallito. Deja eso por mi cuenta, Diana. Si hay que aclarar las cosas, se aclara. Tú vienes mañana conmigo y hablamos directamente con mi padrino. En otra ocasión yo los hubiera atajado en Orelita. Pero ahora no. Después de descubrir lo que hay dentro del escapulario, ya no me opongo a que reclamen nada. La de las dudas soy yo, Diana. ¿Y eso por qué, niña Susa? Porque tú trabajaste en un lugar de peligrosa reputación y seguramente tuviste que atender a otros clientes, así que hay motivo suficiente para pensar mal. No, por favor, usted no puede pensar eso de mí. Si yo no tuviera la seguridad que tengo sobre el origen de Enriquito, pues yo sería incapaz de reclamar una pensión. La muchacha puede tener razón, Susi. No es bueno precipitarnos en hacer juicios acalorados, especialmente después que tú fuiste y descubriste el detalle del lunar detrás de la oreja, mija. Anda, Enrique, eso del lunar no tiene ninguna significación especial. Yo lo comenté como una coincidencia graciosa, pero nada más. La niña Mencha me dijo que solo los Lavalle tenían un lunar negro detrás de la oreja. Me lo dijo el día que nos perdimos en la isla y me explicó que era una herencia de familia. ¿Y tú se lo creíste? Pero si la Mencha solo dice tonterías, gallito. Bueno, sea como sea, ese detalle del lunar te va a ayudar a averiguar el origen del venezolano, Diana. Hoy que me nombraban, ¿puedo saber cuál es el tema? Tú mejor te retiras, nena. Lo que nosotros estamos aclarando es la situación de Diana Portete. Ella viene a exigirnos una mensualidad amparándose en el hijito que tuvo. ¡Jesús, sí, por Dios! No siga diciendo eso, niña Susi. No siga hablando así porque entonces voy a tener que hacerle todas las exigencias completas. Ah, pero es que todavía tienes más exigencias. Claro que sí. Lo que yo he pedido hasta ahora es solo una tontería. Me falta pedir lo más importante. ¿Y qué es eso tan importante que tienes que pedir, Diana? Habla de una vez, mija. Yo quiero para Enriquito el apellido Lavalle. Exijo que don Quique se haga presente en una notaría y le dé el apellido a su hijo. Pero esto ya es demasiado. Eso ni lo pienses, Diana. Lo del dinero tiene solución, pero esto otro ni pensarlo. Ni hace falta, padrino. Si lo que necesitas es un apellido, yo te lo doy, Diana. Puede que mi apellido no sea tan importante ni tan bonito. Pero después de todo es un apellido, ¿no? Y te digo más. Ese Pelaito no se va a quedar sin papá. No, señor. Yo voy a asumir toda la responsabilidad de ahora en adelante. Delante de todos aquí, te lo prometo. Cuando ellos dijeron que no podían darle a mi niño el apellido Lavalle y que eso ya era mucho a pedir. Entonces fue cuando Gallito habló, niña Tulia, y usted hubiera visto ese tono en que lo hizo. ¿Y qué tono fue ese hijo? Yo lo dije bien durito para que quedara bien claro. Alegó que si ellos no le daban el apellido, al pelado se le podía poner el apellido Ramírez. Y que si don Quique no hacía las veces de padre, para eso estaba él. Si usted hubiera visto la cara que pusieron, mamá. La más sorprendida de todas fue la niña Mencha. Se me quedó mirando con unos ojazos así de grandes. Vamos, Mencha, ¿hasta cuándo vas a permanecer sumida en ese mutismo que tanto daño te hace? Mira, nena, si tienes algo que reprocharnos, dilo de una vez, pero no tomes esa actitud. Fíjate que tu papá y yo estamos muy preocupados por ti. Queremos saber el porqué de tus miradas agresivas y de tu silencio forzoso. Hemos llegado a creer que tu actitud es un gesto de reproche contra nosotros. Es un reproche. Y un reproche hacia ustedes, de manera que han interpretado bien. ¿Y eso por qué? ¿Tú entiendes eso, Enrique? Bueno, hasta ahora no, pero le vamos a pedir a Mencha que lo explique. Nena, por favor, ni tu mamá ni yo tenemos conciencia de haber hecho algo malo, mija. ¡Eso es lo peor de todo! Que ustedes no se dan cuenta de las cosas que hacen. Ay, pero por favor, Mencha, por favor, no más, déjate de frases. Bueno, si quieren que sea franca, voy a hablar. Pero luego no me traten de hacer reflexiones inútiles. Porque les advierto que he pensado mucho en el tema y estoy más que convencida de lo que voy a decir. Ven acá, mijo. Vamos a ponerle a esto la mayor atención posible. Habla sin temor, nena. A mí me parece que Diana Portete tiene toda la razón. Quique debe afrontar todas sus responsabilidades y ojalá sea lo más pronto posible. Nosotros no criticamos que pienses en esa forma, Mencha. Al contrario, la manera como te expresas demuestra que es una persona sensible. Tanto lloro y tanta quejumbre de la Portete lograron conmoverte. Eso lo entendemos bien. Pero nosotros no pensamos dar un solo paso al frente. Hasta tanto la paternidad del Quique no sea absolutamente comprobada. ¿Verdad que siempre? Así es, nena. Ay, por favor, dejémonos de engaños. Esa criatura es hija de mi hermano. De eso no cabe la menor duda, mami. Tú que fuiste a la clínica, lo tuviste cargado y lo fuiste a conocer. Tú misma viniste diciendo que el niñito tenía los ojos verdes, pelo canela, lunar tras la oreja. Mejor dicho, el tal Enriquito es la viva estampa de Quique Lavalle. Ocultar esa paternidad a la vuelta de cinco años va a ser como pretender tapar el sol con las manos. La nena tiene razón, Enrique. Yo no había pensado en eso y no dije nada delante de ella para evitar más confusión. Pero de todos es sabido que cuando el hijo dilata al padre por el fuerte parecido, ya nadie puede ocultar el origen que ha tenido. Tal vez podríamos pactar con la muchacha, hacer un arreglo por las buenas y evitarmos ese lío de la demanda. Ajá. Me parece lo más saludable. Podríamos arreglar una conversación con ella, sin rodeos. Y quizás Quique debería estar presente en esa entrevista. Oye, ¿por qué no vas y la avisas para que se prepare? No, 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 no. De ninguna manera al Quique es mejor mantenerlo alejado del asunto. Ay, el pobre pelado está tan nervioso que hubo que redoblarle las sesiones de psicoanálisis. No come, ni duerme, ya ni deportes hace. Entonces, con más urgencia hay que arreglar las cosas rápidamente, mija. Vinimos hasta acá porque no queremos a nuestros hijos como testigos de esta conversación, Diana. Te vamos a hacer una oferta y queremos que la medites para que tomes una decisión. Muy bien, doctor. Yo lo escucho con toda atención. Te vamos a hacer una oferta de una parcela de tierra en las palmeras y una vaquita pequeña para que la puedas ordeñar, mija. Y con la plata que ganes ordeñando la vaca puedes sostener a tu hijito. Y el día que te cases porque algún buen hombre aparecerá en tu camino, ese día construir un ranchito de bareque como este para que vivas con tu familia. Todo esto vale mucho más que la mensualidad por la cual estamos ahora peleando, mija. Si ustedes lo dicen, debe ser verdad. Pero yo antes de aceptar tengo que consultar con algunas personas. Ojalá y no te demores mucho en esas consultas, niña, porque puede que cuando vengas a hablar con nosotros ya nos hayamos arrepentido, ¿oíste? No digas eso, Susy. La oferta va en serio. Mira, apenas tengas una respuesta, pásate por la casa y bastará con que nos digas sí o no y nosotros entenderemos de qué se trata. A partir de ese momento puedes irte a vivir en la casa grande de Las Palmeras y trabajar allá como aseadora. Eso puede ser una buena solución, pero aclarando condiciones. ¿Qué condiciones, doctor? Bueno, tú no puedes aceptar el cambio sin que ellos te garanticen propiedad legal sobre la parcela que te ofrecen. ¿Propiedad legal? Mira, una escritura, un papel notariado, algo con lo que puedes estar segura. Conociendo a doña Susy Lavalle un día le da una pataleta y te quita todo lo que te dice. Eso sí es cierto. Eso tiene un problema muy serio. Las escrituras de esa propiedad tienen problemas legales. Yo te lo digo porque lo sé, Dianita. Cuando usted quiera vamos a la notaría y el secretario le va a contar algunas infidencias, doctor. Vamos hoy mismo. Mañana me regreso a Bogotá. Ahora, si encontramos algo ilegal, vamos hasta Cartagena, hablamos con los Lavalle y aclaramos toda la situación. Por eso no te preocupes, Dianita. Ella siempre había pensado que uno no tenía sino un ángel de la guarda y que el mío era gallito. Pero desde que lo conozco a usted, tengo dos. Muchas gracias por todo, doctor. Lo que tú me estás diciendo es que el pesado ese del Arturo San Clemente está en la puerta de mi casa y se atrevió a pedir entrada. Esto ya es la total de fallatez, Enrique. Me cansé de esperar parado en la puerta y, bueno, como conozco el camino, decidí entrar directamente. Buenas noches, doña Susy. Doctor Lavalle. Evítese un mal momento, señor San Clemente, y por favor salga por la misma puerta por donde entró. Sí, sí, yo me voy. Pero después de que ustedes me expliquen cuál es el negocio que le están ofreciendo a Diana Portet. No hay nada que explicar. El asunto es directamente con ella. Sí, solo que ella me pidió ayuda y yo se la pienso dar. Bueno, de todas maneras, no pensamos hablar con usted sobre el tema. Permiso, me tengo que retirar. Espera, mijo, yo voy contigo. Esto es para la mencha. Entréiselo, por favor. Esta es la historia de un buen muchacho que había en mi pueblo Con esa sangre de aventurero y de soñador Que como tanto se fue de aquí pa' buscar fortuna Por la esperanza de ese importante pa' su región En que la escuela y un acordeo fueron su amuleto Los que le daban la fortaleza para ganar Pero el destino cambió su suerte y perdió su orgullo Y desde entonces la gente al flecha así lo llamó Yo voy a triunfar, yo seré el mejor, yo seré el orgullo De una raza humilde pero que tiene un gran corazón Voy a demostrar que no hay otro igual El romperé frontera El romperé frontera وجerá a la besar Por el Por el